Ahora, Crescent Waffles, desarrollamos productos como crema de coco, leche de coco. Cada uno de esos productos son elaborados a partir de las exigencias del cliente. Nosotros podemos tener en nuestro portafolio leche de coco, pero cada cliente tiene una receta diferente. ¿Por qué en el mercado donde nosotros identificamos ese nicho que podía pagar un poco más para el trabajo que nosotros realizamos? ¿Y qué trabajo es el que realizamos? Es proveernos de materia prima coco, pero que tenga cierta característica. La principal característica que debe tener es que esté vinculado a unas comunidades. Unas comunidades organizadas con las que podamos nosotros medir el impacto que podemos causar. Pero pues, ¿cómo nació esta idea? Ese ejercicio nosotros lo hacemos muy a menudo. Cada vez que nos invita a ayudar a recordar cómo nació todo esto. Buenas tardes. Buenas tardes. Y la, la, eh, digamos la, lo que todo el mundo conoce es que nuestro emprendimiento nació hace aproximadamente 12 años. Hace 12 años Tumaco se convirtió en uno de los municipios, en el municipio productor de coca más grande de Colombia. Bueno, lo es en ese momento, desafortunadamente. ¿De coca? De coca. Ah, yo creí que era de coco, ¿no? De coco también. Un tiempo. Pero luego pasamos a... A cuando le cambió la letra. Y resulta que en ese entonces coincidió nuestra, nuestra salida de la universidad. Y, pues, la carrera que escogí para estudiar tenía que ver mucho con el agro. Porque en el momento en el que me fui a estudiar, pues Tumaco era un productor de coco o de cacao, de palma africana. Y el sector agroindustrial, yo soy ingeniero agroindustrial, era muy promisorio. Pero resulta que a la vuelta de seis años todo cambió. Y dejamos de ser productores de coco para ser productores número uno de coco. Entonces, hubo que, a esa idea inicial de seis años atrás, de aprovechar esos recursos, hubo que anexarle otra arandela más. Y era la inclusión como herramienta para dar sostenibilidad a la empresa. Allí nació Pacifico. Allí nació Agro Procesos. Porque nosotros, inicialmente, tal vez un poco ingenuamente pensábamos que íbamos a ser capaces de aprovechar todos los recursos de la región. Madera, cacao, palma africana, coco, plátano, pescado, marisco. Y creamos una empresa que se llamaba, se llama todavía, Agro Procesos. En la que se tocaba aprovechar todo eso. Decidimos comenzar con coco porque, pues era, analizando todas las cadenas productivas que teníamos, era la que requería menor inversión. Era la que impactaba mucho más porque el coco, pues no es una cadena agroindustrial reconocida o una cadena productiva reconocida en Colombia. Sino que recién, pues se está formalizando y tiene vinculado a pequeñas familias. No hay una sola persona que tenga, por ejemplo, 20 hectáreas de coco. Siempre son familias que tienen 3, 3 y media, máximo 5 hectáreas. Entonces el impacto es muchísimo. En solo Nariño, que es básicamente Tumaco, tenemos 5.000 familias que están vinculadas al proceso del coco. Pero, ¿y ustedes con cuántas de esas? Estamos con 280. Ahora subimos a 320. Y con otros trabajos que estamos haciendo ahora. ¿Qué área más o menos impacta? 250 hectáreas y ahora estamos haciendo un programa en Buenaventura para meter 50 más. Entonces son, muchas de esas hectáreas anteriormente tuvieron coca. Entonces lo que nosotros aseguramos es que eso ya no vuelva a suceder. Pero, ¿cómo nosotros nos dimos cuenta que debíamos vincular a esas comunidades? Bueno, resulta que en el año 2006 nosotros fuimos ganadores de un concurso de emprendimiento a nivel nacional que fue Fondo Emprender. Fondo Emprender nos dio unos recursos para montar la primera planta de proceso. Una planta pequeña, pero que elaborara un producto que era coco deshidratado. En ese entonces, pues la montamos. Nos comenzó a ir bien. Teníamos un mercado local, muy local, máximo. Llegamos hasta paso, de tomaco a paso. De ahí no salíamos. Y resultó que el presidente Chávez cerró la frontera con Colombia. Y pasó algo que nosotros no sabíamos. Viera que las empresas más grandes de Colombia, procesadoras de coco, se abastecían de coco de Venezuela, de contrabando. Entonces esas empresas, al no tener coca, se vinieron para tomar, a comprar coca. Y coincidió a eso con la llegada de la coca. Entonces se redujo la producción de coco por coca. Y luego se aumentó el interés del mercado nacional por el coco de tomaco. Y nosotros quedamos sin materia prima. Y nuestros agricultores, los que estaban ya vendidos a nosotros, decidieron o venderle a otra persona o meterse a coca. Entonces ahí fuimos invitados a un programa. Personalmente, ¿se acuerda a la agricultura tumba lo que tiene sembrado? Hace dos años tumbaron. Pero eso no está pasando ahora. Ahora están tumbando peor. No están tumbando el coco. Pero están yendo a bosques nativos y están sembrando coca en bosques nativos. Árboles que tienen más de 200 más años están siendo instalados para sembrar coca. ¿Cuánto demora el coco en el ciclo de vegetación? ¿Cuánto demora el coco en el ciclo de vegetación? Hay varias, hay tres variedades. Entonces, la que menos, el coco más pequeñito, el coco más pequeño, ahí hay coco. El coco, no, aquí en la palmeta, en la maceta. El coco más pequeño tarda desde ser sembrado hasta cosechar tres años y medio. Hay uno que dura cuatro y el más grande hasta seis años. ¿Y ahí cada cuánto cosecha? Cada tres semanas se está sacando. Y es una producción durante todo el año. ¿Cuántos años dura el palmo? En Asia hay cultivos que se van a la Segunda Guerra Mundial y recién están muriendo. O sea, hay una producción. ¿Cuántas cosechas puede dar una palma? Y cada, después de que se empieza a dar coco cada tres semanas, se está sacando coco. Son como 60 cosechas, ¿no? Al año, ¿no? Correcto. ¿Pero están aprovechando el agua del coco o no lo están aprovechando? Nosotros sí. Nosotros dentro del agua. Exacto, yo creo que dentro de eso hay una cantidad de esos productos. Por ejemplo, ya les dijo él, aquí tiene coco, es la tapa. No, y tengo entendido que el agua es muy alta en clorofilio. ¿Cómo es ahí? El potasio. Es que el agua es un suelo. Y tiene el comportamiento de la sangre. Incluso en la Segunda Guerra Mundial se hacían transfusiones de agua de coco a falta de sangre. ¿Qué? Es una bebida isotónica. Sí, pero ¿cómo es que llaman lo que sacan de ahí donde? Incluso el Sachaichi, ese es uno de los más importantes del coco. Sacar ese líquido porque ese líquido tiene esa sustancia. Y el Sachaichi tiene doscientas veces ese poder. ¿Qué sustancia? Eso lo venden así también, precisamente para purificar la sangre y todo lo venden en las tiendas naturistas. ¿Cómo? Omega 3 o qué. No, 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 no por el omega. Los omega son más de la... Hombre, no sé por qué me dan en estos momentos la paloma. Ahora sí que nos lo dicen. Quiero decir, una pregunta después de que les presento eso de que el vapor ya no tenían proveedores. ¿Qué hicieron ustedes? Bueno, después de... Cuando una empresa no tiene forma de trabajar, pues lo que tienes es que cerrar. Entonces, en ese momento nosotros nos pusimos a pensar qué habíamos aprendido del negocio nuestro. Y lo que habíamos aprendido fue pensarte un pedacito de la historia. Y es que antes de encontrar financiación, nosotros hicimos el proyecto y estuvimos casi tres años buscando esa financiación. Entonces, al buscar esa financiación, entramos al negocio del coco, no procesando, sino vendiendo coco en producto. Allí también nos dimos cuenta que el agricultor ganaba cero pesos en esa comercialización. Y era un negocio más de subsistencia que genera rentabilidad. Por ejemplo, el primer negocio que viví con coco fue acá en Buga. Me vine de Tumapo a Buga con un precio de coco. Y eso es que cuando llegué acá ya el precio era otro. Y no conocía Buga, el camión era alquilado. Por cada hora que pasaba me cobraba más y más y más. Entonces nos pusimos a pensar porque éramos tres socios. Si eso nos pasa a nosotros, que creemos que nos la sabemos todas, ¿qué será un agricultor que a una pena sale de su vereda y se viene a enfrentar acá a la ciudad? ¿Cómo es un problema de esto? Es que ese es el verdadero problema de los productores. Pero los productores en todos los niveles no se atreven a comercializar. Exacto. Y ese precisamente es el caldo de cultivo para que se adopten otras alternativas no tan lícitas en la zona rural. Cuando hay mucha abundancia de coco, como pasaba antes en Tumaco, pues los precios se caen. Y cuando los precios se caen, a veces es mejor dejar la cosecha en el cultivo que sacarla. Porque genera mucho más pérdidas que ganancias. Después de eso decidimos parar la producción. Y en ese momento nosotros sabíamos mucho de quién compraba, de nuestra competencia, quién compraba a buen precio, a muy buen precio, no, perdón, de nuestra competencia, quién procesaba bien y de una calidad alta. Y de nuestros clientes, quién compraba coco a un buen precio. Y el chiqui a esa misma calidad. Entonces decidimos hacer maquilas. Pues las empresas grandes acá en Cali y en Bogotá nos surtían de coco provisado y nosotros nos mandábamos al Ecuador. Era un negocio que nos sostuvo por casi un año. Y ahí evitamos despedir a todas las personas que estaban trabajando en Tumaco. Después de ese año, con el trabajo que se hizo con la alcaldía, gobernación, lo que era antes, acción social de la presidencia, las Naciones Unidas, por ejemplo, y nosotros, se hizo un trabajo al que fuimos invitados y se crearon unas asociaciones cultivadoras de coca. No es decir de coca. Asociaciones cultivadoras de coca. Y ellos se convirtieron en nuestros proveedores a cambio de incrementar el precio del coca entre un 10 y un 15% con nuestra estrategia de sostenibilidad y con nuestra estrategia para favorecer a estas familias cultivadoras de coca. Entonces eso nosotros lo propusimos y lo hicimos. Más que todo por estrategia, más por convicción. Yo creo que es la vereda donde inició la primera asociación, que es la vereda donde yo nací. Y generalmente, pues, en esos pueblos tan pequeños, todos somos familiares. Mis primeros proveedores fueron familiares o familiares de mis familiares. Así es que arrancamos allí. Posteriormente, pues, avanzamos hacia un mercado más regional y pudimos llegar hasta todo Nariño, Cauca y Valle. Fuimos conociendo el mercado, fuimos incluyendo otros productos hasta que un día a nuestra empresa llegó uno de nuestros mejores clientes, que todavía es nuestro mejor cliente, y es la cadena de restaurantes WOC. Entonces, esa cadena de restaurantes se interesó en nosotros por el trabajo que se había hecho de, ni siquiera en ese sentido se había hecho como se llamaba, y era precio justo. Entonces se interesaron en nosotros y comenzaron a desarrollarnos como proveedores. Muy rápidamente entramos a hacer, pues, proveedores formales de ellos y ellos tienen una característica y es que pagan mejor también por el producto que compran siempre y cuando funcionan en ciertas condiciones. Y es una receta que conjuntamente desarrollamos nosotros para ellos, entre ellos y nosotros. Participamos en otra convocatoria de emprendimiento que fue de Zapa Futuro. Obtuvimos unas mentorías, aparte de otro capital, que nos ayudó a dar el salto. Importante decirles que después de cerrar, nosotros, porque nos quedamos sin cojo, nosotros quebramos. Quebramos y estábamos súper endeudados. Y pues, se los digo para que sean como, lo tomen como una etapa normal de un emprendimiento. Si tienen que quebrarse, pues, no es pecado quebrarse. Quiebrese lo más rápido que pueda y las veces que sea necesario. Todo es un camino necesario para llegar a obtener las metas que uno quiera. Posiblemente a eso, pues... Perdón, ¿con el Fondo Emprender también se estaban, pues, lo decís, lo endeudados también, porque les exigían un resultado? No, con Fondo Emprender los resultados nosotros los logramos muy rápidamente. Pero entonces eso fue después de la quebrada fue después de la obtención del... Es que, es que, con Fondo Emprender, no sé ahora, en esto como canto, pero anteriormente había unos resultados. Y eran importancia, venta, importante generación de empleo, importante... A ver, si recuerdan. Básicamente eran esos dos, ejecución presupuestal, las contrapartidas, ejecución universitaria, como este. Pero nosotros, al haber tenido toda la experiencia de tres años en el medio, sin crear la empresa, nosotros no cerramos la empresa. Nosotros nos mantuvimos en punto de equilibrio, sacrificando algunas cosas, por ejemplo, mis hermanas, que son mis socias actualmente, hacían, reemplazaron mucho personal. Yo, por ejemplo, era el señor Cabel Coche. Y hubo que hacerlo para poder sostener la empresa. Entonces pudimos cumplir lo de generación de empleo, pudimos cumplir las contrapartidas, que incluso en ese entonces las contrapartidas, reuniones y charlas como esta, eran más importantes incluso que las ventas. Porque en estas charlas tenía que cumplir el 100%, en ventas tenía que cumplir el 66%. Así que ese no fue dificultado para nosotros. De hecho, los resultados fueron tan buenos, que después de que salimos de todo ese problema de abastecimiento, trabajé como asesor de emprendimiento en el Seno, durante casi cuatro años. Bueno, después del Fondo Emprender, pues nos comenzó a ir bien, quebramos, y luego mejor. Así es que nos encontramos con, con la visibilidad que tuvimos con los restaurantes UO, ayudó a que participara en una convocatoria de emprendimiento, también a nivel nacional, igual de grande que el Fondo Emprender, y fue con la Fundación Bavaria. Perdón, antes de que continúes en esas quebradas, ¿qué pasó con las personas? ¿Con los socios? ¿Qué pasó? Ah, bueno, eso, muchas gracias. ¿Hubo de exerción? Eso es muy importante. Las quiebras, las quiebras sirven para, para sacudir, para sacudir, y cuando uno se sacude, lo que no está firme se va. Sí. Resulta que en la, en la, en la, en el primer viaje que tuvimos para UO, mis dos socios con los que comencé el negocio, pues, a los tres meses hicimos el primer viaje, me fue fatal y resultó que, que decidieron irse. Entonces yo decidí quedarme solo en ese entonces y asumir la, esa fue una prequiebra, porque se, porque al quedarnos, al habernos ido mal en ese negocio, hubo que asumir el pago de lo que no se, de lo que se perdía. Porque era plata prestada, era plata con interés, estábamos seguros que íbamos a ganar dinero. Y me quedé con el negocio y ellos salieron. Y la pensión fue que yo pagara y me quedaba con el negocio. Entonces, en ese momento, entraron, entraron a, a, a participar una de mis hermanos. Más que porque, más porque creí, porque creí en el negocio, era por la angustia que me veía de cómo yo pago en esta plata. Era mi hermana mayor. Y comenzamos a, a formular el, el proyecto. En ese entonces, nosotros no teníamos ni computador siquiera. Lo que hacíamos era, yo hacía, por ejemplo, los cálculos en tablas y escribía. Y mi hermana, al día siguiente, en la mañana, muy en la mañana, se iba para el cena, pedía un permiso en un computador y transcribía. Y así pasaron, pasó casi seis meses en esa rutina mientras formularon todos. Desafortunadamente, pues, cuando se logró el objetivo de la financiación y el montaje, mi hermana no, pues ella no pudo ver la empresa porque ella, ella falleció. Falleció. ¡Valeció! ¡Valecido! ¡Valeció! 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 Gracias.